Educación y analfabetismo Introducción La educación es un proceso, siendo así, una presencia vital social que posibilita el perfeccionamiento, la superación y la plenitud. La educación es la base fundamental para el crecimiento de todo ser humano. Mediante ella nos formamos como profesionales y como buenos ciudadanos en esta forma de ayudarnos en el mejoramiento y en el desarrollo de nuestro país. Sin embargo, así como existe la educación, también hay un problema representativo que es el analfabetismo. Esta perjudica a la sociedad, ya que no se le permite que los individuos se desarrollen y comuniquen de manera colectiva y efectiva. Este es un problema que se puede ver en México y, aunque no es un problema grave, se debería tomar en cuenta para resolverlo completamente y de esta forma tener una sociedad educada al 100%. La educación es un derecho humano universal y constituye un elemento fundamental de integración. Es necesario, por ello, que cada niño y niña acceda a una educación de calidad que les permita desarrollarse al máximo cada una de sus habilidades. La educación es el medio por el cual se nos infligen valores, conocimientos y enseñanzas desde temprana edad. Y esto es fundamental, ya que son los que nos ayudarán en el transcurso de nuestras vidas y en el progreso personal, familiar y social. Definiciones Educación La educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos, y además les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos a futuro. Analfabetismo Básicamente, es la incapacidad en la persona de 15 años o más que no sabe leer ni escribir, que se debe generalmente a la falta de enseñanza y rezago educativo. Educación y analfabetismo en México y en el mundo La educación y analfabetismo es un tema que se le empezó a dar importancia desde 1919. Sin embargo, en el 2007 presentó un aumento casi del doble, y a partir de esto han subido y bajado el interés respecto a su año, dándole mayor importancia a este tema en el 2016. Pero como podemos observar, el país que más importancia le ha dado al tema es Estados Unidos, así como también sabemos que es el país con las mejores universidades del mundo. Según la CIA World Fat Book, que es una publicación anual de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos con información acerca de diversos países del mundo, muestra cuáles son aquellos con mayor y menor alfabetización. Los primeros lugares se encuentran en el primero Andorra, como segundo lugar Groenlandia, tercer lugar Corea del Norte, cuarto lugar Uzbekistán y quinto lugar Letonia. Esto es contando con una alfabetización del 100%. Así como también los últimos lugares con el 160 Mali, 161 Sudán del Sur, 162 Guinea y 163 Chad y por último 164 Nigeria. Ocupando en esta lista México el lugar 72 con una alfabetización del 95.4%. En este caso le daremos enfoque al tema en México principalmente. En México la población cuenta en promedio con 9.7 grados cursados en la escuela, esto siendo equivalente un poco más de la secundaria concluida. En el rango de 3 a 24 años, la población que más asiste a la escuela es entre 6 y 11 años, siguiéndole de 12 a 14, casi con el mismo porcentaje. Sin embargo, posteriormente a esto disminuye el 50% de la población que continúa. Es así como se refleja el promedio que estudia la población. Aunque la diferencia del grado promedio de escolaridad es mínima entre mujeres y hombres, ellos fueron quienes presentaron mayor escolaridad. Contando las mujeres con 9.6 grados y los hombres con 9.8 grados. Se puede observar en la gráfica de la derecha el grado promedio de escolaridad de cada una de las entidades del país. Siendo la ciudad de México con el mayor nivel de escolaridad, con casi 12 años, esto siendo equivalente al bachillerato. Y en el caso contrario, está Chiapas con casi 8 años, siendo esto a los primeros años de secundaria. De forma inversa, se determina que Chiapas es el estado con mayor analfabetismo y la ciudad con el menor. Esto se puede deber a distintos factores, como el tamaño de la población, o también puede ser porque una está urbanizada y la otra aún cuenta con zonas rurales. E incluso por la enseñanza que se imparte en los hogares. Ahora, hablaré un poco más sobre analfabetismo estadísticamente. En México, durante los últimos 50 años, el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8% a 4.7%, lo equivalente a 4.456.431 personas que no saben leer ni escribir, por lo que viven socialmente relegados a causa de una situación. Como podemos observar, no es una gran cantidad comparándola con el tamaño de la población. Sin embargo, sí se tiene que considerar. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir, siendo más las mujeres que los hombres que son analfabetas. ¿Qué es un modelo educativo? Es un concepto complejo que podría definirse como un conjunto de normas establecidas que guían el proceso de enseñanza. En otras palabras, con diferentes enfoques como pedagógicos y educativos, que establecen un patrón en la elaboración de un programa de estudio. Modelo educativo del 2001 al 2006. Programa Nacional de Educación. Se impulsaron los siguientes programas. En ciclo media, programas de escuelas de calidad, programa binacional de niños migrantes, programa de fomento a la investigación educativa y programa de innovación y calidad. 2008. Educación abierta y a distancia. Puso en marcha un programa especial para educación abierta y a distancia para el nivel universitario. 2017. Reforma Aprendizaje Clave. Con esta reforma se creó un organismo público autónomo de personalidad jurídica y patrimonios propios, denominado Sistema Nacional de Avaluación Educativa, que tiene como objetivo garantizar la calidad de la educación pública obligatoria, niveles de educación básica como preescolar, primaria y secundaria, y la escuela media superior. 2019. Reforma Educativa AMLO. El objetivo de este gobierno es consolidar una reforma constitucional aceptada por todos, que garantice la educación pública, obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles escolares. 2020-2021. Educación en tiempo de COVID. Actualmente estamos atravesando una pandemia, lo que ha provocado un cambio inmediato en la forma que se imparten las clases, ya que la escuela y el hogar ahora se convierten en el mismo lugar tras las necesarias regulaciones efectuadas. La realidad es que la mayoría de las escuelas no están preparadas para este cambio, que permite reconocer que el acceso desigual a Internet es tan solo uno de los muchos problemas que enfrenta nuestro sistema educativo a nivel global. Así como está en cada persona, no dejar que esta situación sea una limitante para seguir estudiando y cumpliendo con nuestros deberes escolares para prepararnos en un futuro un tanto difícil, en el que nosotros tendremos que levantar la mano para que nuestro país salga de esta crisis sanitaria. Comparativo de la carrera de contaduría. Utilizando datos del segundo trimestre de 2021 y a nivel nacional por la INCO, Instituto Mexicano para la Competitividad. El total de personas que estuvieron en la carrera de contaduría es de 1.118.887 personas. Del total de las personas, el 43% son hombres y el 57% son mujeres. El 86% tienen más de 30 años y el 14% menos de 30 años. Y está en la posición número 3 de la carrera con mayor cantidad de profesionistas. Se muestra un comparativo de universidad pública y universidad privada sobre la calidad de inversión y el retorno sobre la inversión. La calidad de inversión comparada con otras carreras de universidades en la universidad pública es excelente y en universidad privada de igual manera es excelente. Retorno sobre la inversión. Mide la relación entre el costo de estudiar una carrera y el incremento salarial que genera. En la universidad pública de una escala de 0% a 11.9% se encuentra en el 10% y en la universidad privada de una escala de menos 0.2% a 6.4% se encuentra en 4%. Condición laboral. La tasa de ocupación es de 97% que equivale a la proporción de los profesionistas económicamente activos que tienen un trabajo. La tasa de ocupación premedio a nivel nacional es de 95.9% Y el promedio entre todos los profesionistas es de 95.1%. La tasa de desempleo es de 3% que equivale a la proporción de los profesionistas económicamente activos que están buscando un trabajo. La tasa de desempleo promedio a nivel nacional es de 4.1% Y el promedio entre todos los profesionistas es de 4.9%. La tasa de informalidad es de 19.4% que es la proporción de los profesionistas ocupados que están trabajando en el sector informal. La tasa de informalidad promedio a nivel nacional es de 55.5% Y el promedio entre todos los profesionistas es de 22.1%. Principales sectores en los que trabajan. Estos cinco sectores son los principales con mayor proporción de ocupados egresados de esta carrera. El número uno son servicios profesionales, científicos y técnicos con 22.5%. Número dos, comercio al por menor con 14.1%. Número tres, industrias manufactureras con 11.7%. Número cuatro, actividades gubernamentales y de organismos internacionales con 11.2%. Número cinco, servicios educativos 5.7%. Posición que ocupan, subordinados 74.8%, empleador 7.1%, cuenta propia 16.4% y trabajo sin pago 1.6%. ¿Cuánto ganan? El salario mensual promedio de las personas ocupadas que trabajaron al menos 35 horas a la semana con una remuneración mayor a cero es de $12,440. El salario promedio a nivel nacional es de $6,724 al mes y el promedio entre los profesionistas es de $11,401 al mes. Esta carrera está en el lugar número 18 como la carrera mejor pagada. Distribución del salario mensual. El 25% de los profesionistas ganan menos de la cantidad de $6,863. Ingresos de un profesional a la mitad de la escala salarial es de $10,000. 25% de los profesionistas ganan más de la cantidad de $14,513. Y el salario promedio mensual es de $12,440. Salario con posgrado. El 2.1% del total de personas que estudian esta carrera tienen un posgrado. El salario promedio mensual con posgrado es de $22,771. A lo que equivale a un 86.4% de incremento salarial. Es decir, un cambio porcentual en el salario promedio de los profesionistas con posgrado con respecto al promedio de los que solo tienen licenciatura. ¿Dónde estudian? Hay 1,298 universidades que importan esta carrera. Actualmente la cursan 237,461 personas. Se muestra una tabla de universidades con mayor matriculación. En la número 1 está la Venebrita Universidad Autónoma de Puebla con una matrícula de 8,982 personas. En la número 2, Universidad Nacional Autónoma de México con una matrícula de 7,890 personas. En el número 3, Universidad Autónoma de Nuevo León con una matrícula de 6,291 personas. En el número 4, Instituto Politécnico Nacional con una matrícula de 4,364 personas. Y en el número 5, Universidad Autónoma de Sinaloa con una matrícula de 4,012 personas. Retorno sobre la MESI. Se muestra un comparativo de universidad pública y universidad privada. El costo total promedio de estudiar la carrera en universidad de sala pública o privada incluye costos de inscripción, matrícula y examen de admisión, así como gastos en libros y materiales. En universidad pública, el costo promedio de la carrera es de 44,699 pesos. Y en la universidad privada, el costo promedio de la carrera es de 445,196 pesos. Tiempo para recuperar la inversión. Es el número de meses que debe de trabajar un profesional que reciba el salario promedio de la carrera para recuperar el costo total de su educación superior. En la universidad pública es de 8,6 meses y en la universidad privada es de 85,8 meses. La UNA comparada con América Latina. Top 10 universidades latinoamericanas. Primer puesto, Universidad de Sao Pablo. Segundo, Universidad Nacional Autónoma de México. Tercero, Universidad Estatal de Campinas. Cuarto, Universidad Federal de Río de Janeiro. Quinto, Universidad Estatal Paulista Julio de Mezquita. Sexto, Universidad de Chile. Séptimo, Universidad Federal de Minas Gerais. Octavo, Universidad de Buenos Aires. Noveno, Universidad Federal de Santa Catarina. Y décimo, Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Qué busca Google Metrics? Tenemos el listado, pero ¿qué requisitos deben de cumplir las instituciones para hacerse de un puesto? Para Google Metrics, el objetivo del RANK es mostrar a las mejores instituciones en educación superior de la región. En este caso, América Latina. Las que deben de cumplir con los siguientes criterios de selección. Primeramente, como punto A, ser autorizada o acreditada por la organización relacionada con la educación superior en el país. Punto B, ofrecer al menos cuatro licenciaturas, posgrados, maestrías o doctorados. Punto C, impartir cursos predominantes en un formato tradicional, presencial, no solo en línea. Punto D, contar con presencia en páginas web. Punto E, tener un impacto y visibilidad externa, publicación de artículos, investigaciones, entrevistas, intercambios. Punto F, y último, una excelencia académica, así como los trabajos más citados en los últimos cinco años. Posicionamiento comparativo de la UNAM en América Latina. Para dar inicio, tenemos a la Universidad Nacional Autónoma de México, con el segundo puesto de 150 universidades latinoamericanas, evaluadas por Google Metrics en 2020. Antes de continuar, debemos de tener una idea clara de la función de esta plataforma. Es un sistema de clasificación de universidades en el mundo, directorio y motor de búsqueda líder en educación superior internacional. Clasifica cerca de 13,600 instituciones reconocidas en 200 países. Retomando el puesto de nuestra casa de estudios, el ranking realizado en el segundo semestre del 2020, ubica a la UNAM como la mejor habla hispana en el puesto número 2. Conclusión. El analfabetismo en magnitud es bajo. Esto porque no es un problema tan grave para la población, ya que no hay mucho analfabetismo. Sin embargo, sigue siendo un problema mientras no se acabe. Los 5.4 millones de personas analfabetas que existen en México representan 4.8% de la población total. Los 6.1 millones que había en 1895 significaban casi 48% de la población que entonces tenía nuestro país. Es claro que no es lo mismo un país con casi la mitad de su población en condición de analfabetismo que una que tiene 5% de esa situación. Por supuesto que las proporciones y los índices de analfabetismo han disminuido. No obstante, el número absoluto sigue siendo muy grande, sobre todo si consideramos los recursos tecnológicos y pedagógicos con los que hoy contamos. Trascendentalmente, la sociedad no lo reconoce como un problema, por lo que en trascendencia tiene un nivel bajo, ya que en donde más se representa es en las zonas marginadas, por lo que la gente de la ciudad no está en contacto con esta problemática. Pero por lo que debemos cuestionarnos es por qué después de más de un siglo sigue existiendo una cantidad tan grande de personas analfabetas. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué después de tantos recursos y programas gubernamentales para resolverlo, el problema subsiste? Los millones de analfabetas son la muestra más clara de las limitaciones de las políticas y las estrategias adoptadas para terminar con esta lacerante condición. Este tema es muy importante porque la alfabetización debe servir, sobre todo, para que las personas participen de mejor manera, en condición de igualdad, en el mundo social para contribuir y evitar la marginación y la exclusión. Para que no existan estigmas que impidan a las personas conocer mundos distintos a los que habitan, plenos de nuevos significados, información y culturas diferentes, y sobre todo enriquecedoras. Es importante, también en virtud de que con la lectura y la escritura nos relacionamos y reconocemos con otros seres humanos, para que nos comuniquemos y ubiquemos en la sociedad, porque la lengua escrita ejerce poderosa influencia en la vida social. Seguido de la vulnerabilidad, está en un nivel alto, ya que el problema podría ser resuelto si el gobierno creara programas para la disminución de esto, así como también colocar escuelas en las zonas donde haya mayor analfabetismo. Sin embargo, en cuestión de factibilidad, podríamos considerar que tiene un nivel alto, pero a ciencia cierta no sabemos cuántos recursos hay para poder solucionar el problema. Pero si se destinara mayor presupuesto a la educación, podríamos ser un recurso para disminuir, así como también hacer campañas de alfabetización. Por último, quisimos hacer referencia a Malcom X, quien dice que la educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoyo.